¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la previa del Atlético de San Luis frente al equipo de Tuzos, un equipo de Pachuca que todavía está peleando los últimos puestos para el repechaje, mientras que el San Luis desea ya que acabe esta temporada para el olvido en la cual va a tener que pagar esa multa, esa cantidad, bastante importante lo que le salió la temporada al equipo del Atlético de San Luis, sin duda alguna una situación muy complicada, ya no tiene nada que pelear en la liga y pues nada, vamos a estar a espera de ver qué sucede en la zona baja del repechaje.